hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo de la serie con el hamburgo y comenzamos con los primeros 45 minutos frente al equipo del Werder Bremen vamos a comenzar jugando los últimos partidos de la temporada y tenemos que ganar todos los partidos para poder ser campeones y ganamos 2 a 1 frente al Werder Bremen goles de Jurgen Eckenklap y gol de Peter Olayinka así que muy bien el equipo y llegamos al partido final de la temporada amigos frente al equipo del Haufenheim y vamos a tratar de buscar la victoria nada como de lugar y bueno al minuto 25 venía una jugada clara para el equipo de la hamburgo y gol de Peter Olayinka y el 1 a 0 para el hamburgo comenzaba ganando y el equipo ya estaba haciendo su tarea que era ganar como de lugar para ganar el campeonato y aquí llega el golazo de Leonardo Wittencourt el goleador del hamburgo digo del equipo del Haufenheim perdón anotó el empate y bueno cuando ya se acababa el partido minuto 42 llegaba el gol de Bobby Yata y anotaba el 2 a 1 y se ponía adelante nuevamente el dinosaurio que quería ganar a como de lugar el campeonato de la Bundesliga y volver a los mejores tiempos de gloria del equipo del dinosaurio y comenzamos con los segundos 45 minutos minutos cruciales para poder anotar algún gol que nos dé la tranquilidad y poder seguir pensando en el título y minuto 67 viene un centro clarísimo de nuestro lateral derecho llega el gol de Peter Olayinka un jugador que ha estado en un nivel on fire desde la temporada anterior que lo fichamos cuando estuvimos en segunda división y bueno al minuto 78 venía una mala salida de nuestra defensa pero recupera nuevamente nuestra defensa con Van Drongelen apertura la banda con David Hanco Hatem Benarfa ganando en velocidad y el talentoso jugador francés anota el 3-4 a 1 triunfo clarísimo del hamburgo fue un recital del equipo del dinosaurio y nos coronamos como campeones de la Bundesliga amigos 4 a 1 le ganamos al Hoffenheim y el dinosaurio vuelve a ganar un título después de mucho tiempo ya teníamos en nuestro palmarés el título de la segunda Bundesliga ahora tenemos el título de la primera división de la división de honor y Jurgen Enkenklap se termina siendo el goleador del equipo con 22 goles y comenzamos con la final de la DFB podcast frente al Bayern Munich un partido complicadísimo y aquí viene un centro muy cerrado de Hakim Siegich que no termina en nada y aquí va a venir un tiro libre clarísimo al minuto 11 Bro Villata ejecuta con un balazo y no puede anotar el equipo del Hamburgo después de ese remate furioso de nuestro jugador Bro Villata y aquí viene una muy buena media vuelta de nuestro jugador digo del jugador Robert Lewandowski pero no acabó en gol fue muy elevado ese remate y bueno comenzamos con los segundos 45 minutos de la final de la DFB podcast de la copa alemana y comenzamos con una ocasión al minuto 61 del equipo del Bayern muy cerca estuvo de anotar ahí Fitt Arp que remata al larguero y nos salvamos de milagro amigos y bueno entraba Kai Serrius y entraba Jürgen Ekelen Klan para manejar de mejor forma el balón estábamos jugando con un equipo alternativo para darle oportunidad a los jugadores del equipo suplente ya que venían con partidos queríamos darle partido a todos los jugadores del equipo y nos íbamos a la larga amigos no se pudo romper el cero en el marcador y vamos al minuto 104 venía una ocasión clara para el equipo del Bayern Múnich Kingsley Coman no pudo manejar de buena forma ese balón Música 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 Música